Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy es lunes, consultorio analógico aquí en el canal. Ya sabéis, contesto las preguntas de mis Patreons sobre fotografía analógica, así que os metéis en patreon.com barra Nico y Asera. Me mandáis un email, me sale lo de llamar, me llamáis básicamente y me preguntáis lo que queráis. Yo os hago un vídeo contestando. Hoy tengo un email de Dani, un Patreon, que me pregunta sobre la nomenclatura de gran formato y objetivos y las diferencias. Cuando estáis entrando en gran formato hay un montón de objetivos y no hay un estándar como puede ser la montura Nikon, la montura Canon, montura Pentax K, Olympus o M, lo que sea. Es un poco aquello, un batiburrillo. Todo vale para todo, pero no todo vale para todo, es un poco confuso. Así que dentro de la gama de objetivos yo suelo recomendar empezar por mirar el obturador para saber la edad. Los obturadores plateados suelen ser más viejos, como los Compur, algunos de los Linhoff, Antiguillos y tal. Esos yo recomiendo dejarlos de lado, son bastante viejitos y están mal. Luego entramos en los Copal, que son los negros y los hay negros, y a ver si podéis ver esto en el vídeo, os lo pongo en el ángulo. Tenemos los negros, así, que son modernillos y si tiene la pestaña blanca son intermedios. El de la pestaña negra esta que sale aquí es el más moderno. Luego los objetivos también cambiaron en recubrimientos. Hay recubrimientos mejores y peores. Los más antiguos tienen peor recubrimiento, un poco como pasa con los formato medio y el formato 35mm, full frame. Y luego están los apocromáticos. Entonces él comenta que está el Rodenstock Apo Sironar S, que tiene el anillo rojo, pata negra, todo el mundo sabe, anillo rojo, canon L, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues este vale una pasta y se supone que es el mejor que hay, ¿vale? Está pensado para resolver mejor los detalles, para no tener problemas de aberración cromática, de eso que es apocromático. Para blanco y negro también, más nitidez, más, todo más contraste, más bien, todo, todo más mejor. Pero muchas veces se quedan objetivos de lado. También están, que él comenta, los Snyder, que como nadie habla mucho de ellos, está la versión de Snyder Apo, ¿vale? Así que si compráis una Snyder Apo Simar, suelen ser los últimos de los últimos y están muy, muy bien comparables a estos de Rodenstock. Y él me dice que le gustaría ver una comparativa sobre objetivos de gran formato y las diferencias. Honestamente, si disparáis en 4x5 en color y positiváis o escaneáis a resoluciones normales, es muy difícil que veáis una diferencia entre un Apo Sironar S y la versión anterior, la Apo Sironar N, que tiene el anillo plateado. Es muy difícil que veáis nada. Yo creo que esto se ve si lo escaneas en tambor y haces una impresión bestial o te haces un recorte de una esquina o cosas así. Así que creo que no hay diferencia. Él me recomienda que le encantaría ver una comparativa del Sironar S. Así que yo os digo, si os hacéis Patreons y llegamos, estamos en 33 ahora mismo, no sé qué fecha estamos, noviembre del 2020. Os hacéis Patreons y llegamos a los 40 Patreons, hago una comparativa de gran formato entre un Apo Sironar S y un objetivo de menos categoría en color, escaneado de tambor, y lo pongo para que lo veáis y comparéis resultados. Que yo creo que puede ser un vídeo muy interesante. Así que nada, básicamente explicaros eso, que los objetivos de gran formato hay ciertas diferencias. No es que tenga una pregunta como eso, pero pregunta un poco sobre los objetivos de menos calidad. Yo también recomiendo muchas veces los Nikkor, los Fujinon. Son muy, muy buenos objetivos con una calidad que en general no dejan nada que envidiar. Y estos sí, son la pata negra del gran formato. Pero dudo que la mayoría de nosotros, me incluyo yo, esto lo note comparado con otro objetivo más barato. Hablamos de que este está sobre los 1000 euros en el mercado de segunda mano. Un objetivo como el Nikkor 150 o un Fujinon 150 puede estar entre los 250 y 350 euros, que es un tercio de este precio. Y yo creo que no vamos a notar dos tercios más de calidad en este objetivo. Así que nada, lo dicho, si queréis preguntar algo para que yo conteste, consultorio analógico los lunes, para los Patreons. Así que os vais a patreon.com barranico y asera, me hacéis una preguntita y yo encantado de la vida de contestaros. Gran formato, formato medio, laboratorio, 35, telemétricas, SLR, flash, lo que queráis de revelado, lo que queráis. Así que nada, gracias por ver este vídeo y nada, nos vemos al siguiente. Hasta luego.